si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad dirígete a la tienda danny fashion con más de 19 años en el mercado somos representantes de marcas exclusivas como antoni morato calvin klein blue country adida y mucho más con dos sucursales una en llamas a en la calle maría matilde este lado de la iglesia católica con el teléfono en pantalla y la otra en web en la bienvenido creales número 16 plaza aura danny fashion marcando las diferencias en el vestir de oro buena tarde mi gente bienvenidos al mejor canal del mundo quiero que sepan que el tema principal de los periódicos en el día 24 de diciembre es la navidad más cara en la historia de la república dominicana solamente en el gobierno del cambio señores hoy estaremos hablando sobre algunas situaciones que se están dando tanto a nivel nacional en las calles como también en el programa súper antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo ahora de él a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado sin más preámbulos señores vamos a comenzar de manera inmediata con la información lo primero es yo les quiero hacer un llamado a todo mi fiel al país completo pero principalmente a mis fieles seguidores que sólo que van a escuchar lo que lo que le voy a decir miren vamos a tener cuidado las calles evite evite y a la calle vaya a la calle si es de manera obligatoria señores la calle está llena de gente loca me disculpa la palabra acabo de llegar y vemos que no sé si es que se emborracharon por adelantado pero la gente está extraordinariamente loca en la calle tenga mucho cuidado en la calle para lo que van a salir de sus hogares principalmente para lo que van a manejar señores miren yo he cogido una lucha terrible manejando en la calle porque la gente está como loca hoy en la calle para que sepan eso así que tengan mucho cuidado vamos a ser prudentes vamos a pasar la mayor cantidad de tiempo con nuestra familia comprenden porque yo creo que para eso es la navidad entonces si usted no vive un traguito haga como yo bebe hacerlo en la casa yo me veo mi tacita de vino me lo veo porque en la casa sin salir yo no salgo cuando mucha gente todavía efectivo yo no le salgo a nadie señores bueno sin más preámbulo déjenme decirle que con respecto al programa supérate anoche nosotros le recordamos o sea le informamos que el bono gas estaba disponible para todo el mundo eso fue anoche hoy en la mañana en la transmisión que hicimos pero no leímos los comentario porque ustedes saben cuando tiene que hacer sus cosas también hay que resolver algunos problemitas entonces hoy de nuevo le recalcamos que el bono gas está disponible ahora bien nos están reportando de que muchos beneficiarios del bono gas no han podido retirar no ha podido consumir qué es lo que está sucediendo en realidad la administradora de subsidios sociales no ha dicho nada pero de que el bono gas está disponible de ayer está disponible pero mucha gente que no ha podido consumir le dice fondo insuficiente porque yo le dije a ustedes yo le dije a ustedes que había un plan que no sabemos quién lo está manejando que se están robando las ayudas sociales entienden y créanme créanme que eso es una realidad es posible no lo están confirmando con respecto al bono gas muchas muchas personas están reportando que no han podido consumir que le dice fondo insuficiente existe la posibilidad de que también le hayan robado ahora bien por otro lado por otro lado quiero que sepan que muchos beneficiarios está pasando lo mismo que ahora en navidad incluso hay mucha gente que cobró en noviembre pero no pudo en diciembre les robaron también mucha gente que no cobró en noviembre tampoco ahora en diciembre les robaron no hay otra explicación para eso todo el que no está cobrando todo el que no cobró ahora diciembre tiene dos opciones una ir a la oficina a reclamar en la próxima semana o llame y reclame comprende porque posiblemente a usted haya que cambiar en la tarjeta porque la tarjeta la están clonando se están robando los fondos pero es un robo inteligente como dijimos anteriormente les roban un mes y otro mes no alguno le están robando constantemente mes traves esas personas les recomendamos que vayan de manera directa y de una vez a la oficina cuando puedan señores porque en verdad hay un robo terrible con las ayudas sociales por otro lado hay mucha gente principalmente alguna me di cuenta mucha gente que no saben que yo estoy en mucho grupo pero no hablo y observó porque para yo enterarme de tantas cosas tengo que estar en muchos lugares la misma vez tiene mucha no mucha gente evito que algunas personas no sé por qué razón se presta a hablar mal de mí luego es una cosa el que no crea el que no crea en mi palabra simple y llanamente no me siga el que no cree en mi palabra comprende o no que no me siga no me escuche o si usted quiere escucharme escúcheme escúcheme pero pero busque para otras palabras yo me estoy refiriendo a una persona que incluso lo escribí por el whatsapp porque me di cuenta que en diversas ocasiones en un grupo estuvo hablando cosas que no corresponden a mi persona y hay que tener mucho cuidado usted no puede expresarse de algunas formas de persona que usted desconoce déjeme decirle que nosotros no estamos aquí buscando la nosotros siempre llevamos las informaciones como son recuerden que esto fue un proyecto que inició sin querer el crecimiento de este canal no se debió a que yo estaba buscando las señores en pandemia para lo que me están siguiendo ahora para lo que me están siguiendo ahora que no me seguían antes que no conocen la historia mía yo siempre he hecho vídeo pero no de este tipo porque yo estoy haciendo vídeos de las ayudas sociales porque a mí señores yo vengo de trabajar en otras áreas tanto en oficinas gubernamentales como en la parte técnica trabajando en trabajo privado y público por eso tanto conocimiento institucional señores miren yo comienzo por acá y me voy a explicar de nuevo porque hay mucha gente que no lo sabe principalmente lo nuevo yo comienzo a hacer este tipo de vídeo porque a mí en la pandemia yo era beneficiario de la cédula y a mí se me robaron la cédula entonces cuando a mí se me robaron la célula yo logré resolver el problema entonces me di cuenta me di cuenta que había muchas personas que al igual que yo le había pasado lo mismo y esa persona necesitaban ayuda entonces yo logré con algunos tutoriales resolver el problema de la cédula y comencé a informar a la gente a través de mis redes sociales me entiende me di cuenta que hacía bien con hacer esos vídeos y continué luego luego gracias a mí cuando pusieron un formulario para agregar 75 mil nuevos beneficiarios en plena pandemia a la cédula yo hice varios vídeos y tuvo buena aceptación y muchas personas oigan lo que les voy a decir muchas personas gracias a mis tutoriales consiguieron la tarjeta en esa fecha porque yo le enseñé cómo se solicitaba la tarjeta a través de un formulario me entiende que eran 75 mil personas que iban a agregar entonces señores oigan lo que les voy a decir nosotros el crecimiento de nosotros es gracias a un enorme esfuerzo que hemos realizado donde hemos ayudado muchísima gente a conseguir la tarjeta a resolver problemas por eso nuestro crecimiento por eso la gente cree en mí no es verdad no es verdad que un canal que se suscriben más de 100 personas diarias una persona va a dañar mi reputación por eso yo le he solto que el que piense hablar de mí que lo piense dos veces o que mire a ver o que modere su palabra antes de hablar de mí entienden así que ya ustedes saben sin más preámbulo como le dije anteriormente hay muchísima problema ya la gente incluso no cree que pongan el bono de mil pesos no pusieron el bono de emergencia tampoco lo pusieron comprende que la gente lo estaba esperando ese bono de emergencia tampoco lo pusieron señores pero no se desesperen les soltamos que tengan la calma porque por ahí viene una próxima semana que todavía estamos en navidad y yo sé que seguirán pagando porque ustedes tienen que saber que tan poco tiempo no se hace tanto al menos que se haya organizado y ustedes saben muy bien que esta gente siempre son lentos en las cosas que tienen que hacer me han estado reportando que mucha gente sigue teniendo inconveniente para la activación y el cobro del bono de emergencia del bono navideño si usted tiene inconveniente señores guarde ese bono trate de resolver como pueda y en la próxima semana usted resuelve con el bono de emergencia señores y déjenme decirles yo todavía sigo creyendo que el bono que el bono de navidad o sea el bono de mil pesos lo tienen que poner en la próxima semana porque si no lo tienen quiero que sepan que voy a durar una semana o sea o no que voy a durar ya en la próxima semana yo voy a buscar los videos donde Tony Peña Guava y Gloria Reyes decían que el bono de los mil pesos iba para todos los beneficiarios y se lo vamos a pasar una y otra vez a ver si le da vergüenza comprende en caso de que no lo pongan pero yo todavía tengo fe que ellos no van a tirar su palabra por el suelo porque quiero que sepan y le he recalcado una y otra vez que nosotros que nosotros no fuimos nosotros que lo dijimos fueron ellos que dijeron que van a poner el bono de mil pesos y también quiero que sepan que hoy en la noche será un video grabado que estaremos publicando a las 8 de la noche porque ustedes estarán en familia cenando yo no voy a hacer transmisión en directo simple y llanamente voy a hacer un video para que para que la gente sepa cualquier detalle no solamente del programa superate sino que también que también se dé a nivel nacional así que ya ustedes saben bienvenidos a la navidad más cara de la historia de la república dominicana navidad 2022 chao se les quiere mucho y hasta la próxima atención señores aprovechen el gran especial que le ofrece materco moltero y revestimiento de construcción desde el primero de octubre hasta el 31 de diciembre de este año te vendemos una cubeta de pintura blanca de base más un rolo más una brocha por tan solo mil ochocientos cincuenta pesos pero además tenemos impermeabilizantes cementicios pintura superior y mucho más estamos ubicados en el kilómetro 35 carretera llamas a entrando por la hielera para más informaciones comunícate con nosotros al 8 29 398 52 73 y y y y y